Arrancamos de esta manera con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Vienen bárbaro en la salud, pero mira, pulgar para abajo en el amor. 28, 12 y 57, Cuello y Lucas vencerán obstáculos si logran concentrar la atención, pero en los objetivos se distraen mucho los camarógrafos. Los siguientes signos. Pasamos ahora a Tauro, que viene mal en la salud, pero en el amor perfecto. 41, 50 y 28. Va a renovar energías, estará dispuesto a modificar algunas cuestiones, hay que seguir la intuición, Tauro, ese es el consejo del numerólogo en este día lunes. Géminis, mal en todo, en salud y en amor, un día para olvidar. Qué mal lo que viene hoy. 13, 06 y 60, una nueva forma de pensar y de mirar las cosas, le van a ayudar a superar debilidades y también limitaciones, Géminis. A ver, seguimos. Cancerianos, bárbaro en la salud, pero en el amor para traqui. 38, 11 y 40, diálogo con la pareja, deberá mostrarse preciso, concentrado, para que su palabra sea oída, escuchada. Hay que escuchar. Bien, bien. Ahora sigue el signo de Florcita, le va mal en todo. El tuyo. ¿Me voles también o no? Mirá. No, chau. 7, 7, 7 y 32. A ver, pero a ver. Hay tiempo, es tiempo de acomodar los asuntos. Tienes que acomodar. Tienes que acomodar. Tienes que tener con mayor armonía. Hay que intentar salir de la rutina. Tienes que acomodar los asuntos. Vamos, Virgo. Salud viene bárbaro, pero en el amor viene pésimo. 45, 08 y 51. No, deberá renegociar con bancos, con seguros, con socios. Hay que reorganizar el patrimonio. Que feo ser Virgo hoy. Viene mal hoy el número. Vamos ahora, Libra. Salud, malen, el amor. Vienen bien. Repuntan 26, 98, 72. Renovación astral. Buen momento para terminar un trabajo o para concretar ideas que sean innovadoras. Así que, Autito, vamos a Escorpio. Muy buen día, Escorpio. Oh, qué bien, amor. Tienen unos números hermosos. 49, 38 y 90 son los tres numeritos para ellos. La estabilidad, la fiabilidad. Lo convertirán en un excelente administrador de las finanzas, Escorpio. Autito, un tipo muy viable. Un tipo muy serio. Pasamos a Sagitario. Salud bien, pero en el amor pulgar para abajo. 22, 15 y 47 son sus tres numeritos. No es procurar mantenerse al margen de personas negativas y perturbadoras. Hay que apoyarse en las personas sinceras, Sagitario. Puyo, Puyo, Sagitario. Muy bien. Ahora sigue el signo de Capricornio. Salud bien, pero en el amor decaen. Decaen, amor. 54, 61 y 43. Punto de inflexión en su profesión. Deberá iluminar las zonas debilitadas. Bien. Ahora, Acuario, Laguín. A ver. A ver. Bien, bien. El viernes fue pésimo. ¿Te acordás que te fuiste con todo? Sí, pero vos sabés que a mí me fue muy bien el fin de semana. Ah, bueno, mira. Mira, in your face, numerólogo. 67, 42 y 85. Comenzará la semana optimista y creativa. Intente mantener el mismo estado de ánimo todas las jornadas. Bien. Que no te dueles. A mí me había dado muy baja la vibración. Sí. Y yo me apiolé en mi casa, me mentalicé y sumé los números. Ah, qué buena esa. Me daba como 85. Así cualquiera. Sí, claro. Digo, ¿para qué? Estoy chocho de contento ahí. Ay, no, yo tampoco, pero lo intenté. Se rompo con los pisianos. A ver, aquí está. A ver, aquí está. Aguados, generar cambio en la vida de la relación. Muy bien. Tenés que dar vuelta a todo. Estoy en otra, ya no soy el leante. No, estoy en otra. Ahora el numerito de la suerte. A ver. Señores, viene el oro y el platino. Mirá qué número. Es 96, el marido. El marido. Vos lo podés jugar como quieras, al derecho o al revés. El 69 el otro. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Ahí está, el numerito. Sí. Gracias.